Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Perdone por siempre incidir en defender a la gente, de ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Se me han acercado muchas personas que viven en sabana perdida que se les está haciendo difícil poder sobrevivir. La gente ya no está segura en su casa. La gente no está segura en la calle. La gente no está segura en la iglesia. Todo se ha convertido en un infierno para vivir en sabana perdida. Los hombres y mujeres de trabajo tienen miedo salir a la calle por temor a la delincuencia. Señor Presidente de la República, le hablamos desde aquí de Batero TV. Usted que ha sido empresario sabe muy bien que cuando alguien no da resultado tiene que irse del puesto. Parece que lo que tienen que ver con la prevención a la delincuencia están solamente trabajando para las redes sociales. O son enemigos suyos que no quieren que usted tenga un buen desempeño. Porque puede encantar lo que sea y mientras no haga seguridad ciudadana, su gobierno ha sido un fracaso. La gente quería un cambio porque estaba cansado de los atropellos, de la gente desafiando la autoridad del Estado, de la gente no dejando vivir en paz al otro, del ama de casa que para ir colmado tiene que ir escoltada, de la mujer del salón que ya no puede pagar el préstamo porque los delincuentes van y le quitan todo lo que tiene, del motoconcho que vive del día a día, que trabaja de sol a sol y en la noche encuentra un delincuente y le quita todo. ¿Qué clase de país tenemos? ¿O hay algún plan para implementar el terror y volvernos un segundo Haití donde la gente no pueda sobrevivir? La gente se está yendo, señor presidente. Lo están haciendo en masa porque se le hace imposible vivir en la República Dominicana. Nosotros vamos a estar denunciando todos los atropellos que se cometen con la gente en Sabana Perdida, en los alcarizos, en toda la parte donde la gente se siente atropellado porque no se le garantiza la libertad de tránsito y la libertad de trabajo. Nosotros vamos a estar ahí. No nos vamos a quedar callados porque tenemos que hacer algo si queremos diseñar el país que queremos. Es lamentable tanta propaganda turítica cuando en realidad ni los turritas tienen asegurado el tránsito en la República Dominicana. ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor presidente? Necesitamos que usted como jefe de la policía, jefe supremo de la policía y la guardia establezca un plan para garantizarle a la gente el poder vivir en paz. no queremos tanta propaganda de reforma contra reforma mientras hay un grupo que maneja la calle y que hay mucho compromiso para que el desorden siga. El desorden no puede prevalecer. El Estado se está viendo débil. el Estado no responde a las necesidades de la gente. El Estado no está siendo capaz de garantizarle el derecho fundamental que es el derecho a la seguridad ciudadana. Usted no puede andar ni con una chancleta porque se la pueden quitar. Usted no puede tener nada en su casa porque se lo pueden quitar. ¿A dónde vamos a llegar, señor presidente? Estamos creando cada día más delincuentes porque cuando el Estado no le da respuesta y los otros ven, ve que se puede hacer sin ningún tipo de consecuencia. Usted como administrador del Estado es responsable de garantizar el derecho fundamental de la gente, el derecho a la vida. ya nadie está seguro en la República Dominicana, incluyéndolo a usted porque la gente ha visto que el Estado es débil, que no es capaz de darle una respuesta contundente, de barrer el piso con los delincuentes, de hacerle saber que el Estado no se puede desafiar. El Estado no es capaz de poner de rodillas a la delincuencia y van a seguir y para 2023 va a ser un caos en la República Dominicana donde se va a salvar el que pueda porque lamentablemente estamos por el camino equivocado. ¿Dónde está el proyecto de seguridad ciudadana? ¿Dónde está la teoría de seguridad ciudadana? Dígame usted señor presidente contétenme a través de las redes sociales que usted va a hacer para garantizarle el derecho a la vida de la gente. de la gente. ¡Gracias!